Y llega el despuesito Nano, y empieza Nano, le decía a Nano cercano, y saco el teléfono y yo, ajá Nano, le digo como fue la cosa, y se aleja así, es cierto, cuando hay veces no sé con quien está, si con esta bicha, y de repente saco el teléfono, ah pues si Nano, así de escondido, y ya sea el de los pasos, así está mandilado, no vos que sonA, no pues, ya no como te molestabas antes de que nera a Jenny, abrazándote y besándote, esos días que está de la Jenny la regla es como que le ha venido a la regla, a los días que no te hablan, diablo con vos ha cambiado? Si camarada, solo malos consejos, todos malos, estoy esperando a que se vaya, estamos, estamos? No, me sirvas, el primer día que vino la llena y me llegó a comentar el diablo me dice va a creer me dice que este enano salvo que vino la llena otra vez ya me dejó por qué le digo yo porque dice que llegó y le dice que anda pues el enano y que le dice espérate boli que le dijo así no volvemos con vos y más el primer día y ahora y ahora y y y y no le desorden por eso es de que vino la jenny el cuarto de aquel alondra que le pareció a usted todo el evento nunca más vaya porque yo soy de iglesia de hecho tuve muchos comentarios que me decían que no que porque alondra anda ahí si alondra no es cristiana pero yo dije pues que dios era el mismo en todas las iglesias y que pues que yo quería venir por lo menos que no me importaba realmente y la verdad es que me ha gustado mucho de hecho una amiga que es cristiana y eso le hablé y le dije pues que se me vio bien bonito todo que era algo diferente que yo había vivido y así y pues bien bonito yo solo salí iba caminando y me dice te felicito me dijo no pensé que vos tuvieras esa voz porque como me vengas el mundito yo me sorprendí qué le pareció cómo cantó la versi bien bonito si le gustó yo la vi por la cámara grandiosa por qué chocoyo a mi me sorprendió también eso porque cuando estaba cantando y estaba grabando y de repente es o lo medio grabé grabé a veces pero la cámara no digamos tolado like las cosas de antes no podían Igual que Marisela canta Hasta la garza me dijo Hasta la garza me dijo Hasta le había puesto chino en la piel Cuando le había escuchado No, y como se lo dijo a ella, la felicité también Porque le dije que sí canto bonito Y ya está poniendo Y por eso Y a la vez que escuché A la vez dije que era Marisela Es cierto, se parece bastante a la Marisela Es de veras veces Y de ese bultito Cómo sale la voz esa ¿De qué? ¿Cómo? ¿Sale marrón que dicen? Que tener una gran voz Para el bultito que eso Pues vaya O sea, no importa las condiciones Sino que digan chis Sí Pero en general Estuvo bonito todo Y tuvimos mucha ayuda La verdad De muchas personas Y tal vez los que no vinieron Son porque O porque son Tal vez de otra religión O porque No le llama la atención Algo así Mi mamá estaba bien arrepentido De no haber venido ella Toda la tarde pasó Que estaba viendo en vivo Pues sí Sí, sí En línea tengo a mi hijo Y él Bueno, estuvo hablando Con usted parece que habló Ajá Y es fan de De todo Y quiere que los saluden ¿Cómo se llama? Carlos Hola Carlos Saludos 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 No me he sentado con nadie porque todos andan unos en un lado, otros en otro. Y me dice, usted no me los quiere enseñar. En eso pasó Lessi que estaba hablando y le digo, Lessi, saludos, si no me va a linchar mal. Entonces, ella lo saludó, incluso estuvo hablando con Jocelyn en la del club, porque igual que él. Ah, y también gracias a los del club, de verdad. Sí, saluda a los clubes. No, los bichos todos trabajaron igual. Atiendo. O sea, el evento, el evento se lo tomaron como que era propio, verdad. No anduvieron, no anduvieron así como que dicen, esto es de cosa de ellos, para que lo saquen ellos. Sino que le dieron parejo a todos. Y hicieron lo que le tocó hacer, lo hicieron. Le tocó que lo mandaran al Zabillo allá, para allá se fueron. Los que estaban allá, en la entrada también, ahí estuvieron. Y después llegaron y empezaron a ayudarnos en todo lo demás. En la repartición, en la comida, en la cocina, en los tickets, bueno, en todo. Yo pasé con una de ellas, que se llama Andrea, una de ojitos bien bonitos. Entonces el pastor nos mandó para allá, a estar solo para, pues, a dar bienvenida ahí en el mero zona de la barra. Estuvimos, porque como usted claramente dijo, que estábamos a disposición de lo que ellos nos dijera, sin renegar ni nada. Entonces... Encantado. Estos son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy posee su cumpleaños, se las cantamos así. Despierta, viviendo y despierta, mira que ya amaneció. Ya los vagarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio! ¡Oh! ¡Bebántate de mañana! ¡V哥, te amanecior! ¡Gracias! Felicidades. ¡Ara Kilisöd! ¡Felicidades! También quiero que saluden a mi hijo, porque ayer cumplió 25 años. ¡Felicidades! ¿Cómo se llama? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ahí hay preguntón Bueno, entonces Muchas gracias Como decía a los del Plus A Elmer que también ayudó muchísimo En la colocación de sillas Casi que se echó en la responsabilidad También de las sillas De ordenar los colores También porque como dije De todos lados venían Entonces si se fijan En la foto que enseñé también La parte del frente miraba bonita Porque estaban todas las sillas blanquitas Y si no estaban gris Pero obviamente combinaba con el blanquito Pero había unas veas de azules Amarillas, rojas, morales Entonces ya si hubiéramos así puesto como mezclado Se hubiera visto muy desordenado Pero bueno, eso con los tiques también Que tomó de soledad Y los puso cabal como tenía que ser No hubo ningún atraso en la entrega De nada de eso Hasta donde no había como mucha bulla Los va a poner para que se concentrara Y incluso hasta se fue la luz Pero algo que no impidió nada Perdimos como hora y 10 minutos más o menos Pero al final como comentábamos con Armando Creo yo que al final ayudó Porque hubo muchos niños que estaban entrando Como a las 3, 3 y media todavía Y sabe algo Kama que se nos acabaron los tiques de niños Y rápido Elmer fue por más O sea que no creíamos que fueran a llegar tantos Y llegaron más Y Llegito se fue por más Sí Entonces sí estuvo bien organizado todo La verdad Y estábamos preparados con todo Prueba de eso fue que Sobró un montonazo de comida Bebida Papel higiénico ¿Qué cosa? Juguetes Dulce 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 Sobró un montonazo Con comida hecha Comida cruda Agua de juguetes De todo De todo La verdad Todo Hay más de mil litros de agua Cochoneta Más de mil litros De que no va una cochoneta Agua Agua Bolsa Sobró Dicen que no vale que sobrino Que falca No Y eso es lo bueno De que De que estábamos preparados Para Para no quedar mal O sea Quedar mal en el sentido Que dijera No hombre Fuimos allí Ni siquiera comida había No tenía Y hasta Ajá La verdad Que Hasta pesar que Ya de último Podían pasar A llevar Y pasaron Pasaron Pasó mucha gente Ok